¡Suscríbete! Nuevamente sean bienvenidos niños y niños que nos acompañan desde sus casitas. Estamos seguros que durante la clase de hoy seguirán aprendiendo y divirtiéndose al mismo tiempo. Exacto, y el día de hoy continuaremos abordando el tema de la entrevista, ¿verdad María? Así es Juan, hoy avanzaremos otro pasito más, así que no se despeguen de donde están. Los invitamos a caminar de la mano rumbo al aprendizaje. Pero antes, vamos con Ajo Listo que nos tiene un consejo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hola, hola otra vez. Ya estamos aquí de regreso. Hola, Robito. Hola. Hola, hola. Oye, Juan Carlos, ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Claro que sí, por supuesto. A ver, permíteme. Gracias. ¿Listo? No, ¿de qué? Aquí lo voy a poner. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Qué emoción! Vamos a seguir hablando de las entrevistas. ¿Qué? Ya quiero llegar a ser todo un experto entrevistador. Y ya cuéntanos, María, ¿cuál va a ser ese pasito que vamos a dar hoy? Pues mira, Raulito, durante esta clase seleccionaremos un tema de interés. Es decir, algo que te guste y de lo que quisieras saber más. ¿Cualquier tema? ¿Cualquiera que sea de todo el mundo mundial? Sí, el que se nos ocurra, Raulito. Lo más importante es que sea un tema muy, 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 muy interesante, pues, a partir de él, durante alguna de las siguientes clases entrevistaremos a un experto para que nos ayude a despejar todas nuestras dudas y nos sorprenda compartiéndonos muchas cosas que aún desconocemos. ¿Vamos a entrevistar a un experto? ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Guau! ¡Qué increíble! Con mayor razón voy a poner muchísima atención. Así es. Al parecer, uno de tus sueños se hará realidad. Pronto serás Raulito, el entrevistador estrella. Y estoy seguro que así será, ¿eh? Entonces, comencemos, ¿les parece? Sí. María, María, por favor, dinos, ¿cómo lo vamos a hacer para seleccionar los temas de interés? ¿De dónde los sacamos o a dónde vamos? ¿O qué hacemos? Ah, Raulito, eso es muy fácil. Si miramos a nuestro alrededor, encontraremos muchos, pero pues solo es cuestión de ser muy observadores. Uy, lástima que no, pues, ahora no trajiste tu lupa, Raulito. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ah, sí es cierto! ¡No! Olvidé meterle en la mochila. ¡Ay, no puede ser! Es que anoche me quedé dormido porque estaba leyendo un libro muy bonito. Al rato les voy a contar de qué se trata. Y hoy me levanté justo a tiempo. ¿Y qué creen? Por las prisas se me olvidó en la mesa. Suele pasar, Raulito. A mí también me ocurrió eso cuando era niña. Pero no se te olvidaba tu libreta con la tarea, ¿verdad? Es broma. Pero seguro tú eres muy aplicada desde pequeñita y olvidar la tarea ni siquiera te pasaba ni en los sueños. Pues la verdad no que yo recuerde, aunque había que preguntarle a algunos de mis maestros. Pero a propósito de sueños y de niños, ¿qué tal si aprovechamos para de ahí obtener nuestro tema de interés? Sí, María, estaría fabuloso. Entonces, les puedo preguntar a ustedes, ¿qué querían ser de grandes? Uy, qué bárbaro, Raulito. Qué pregunta tan interesante. ¿Quieres responder tú primero, Juan Carlos? Pues, a mí la verdad es que me hubiera gustado dedicarme a la robótica. ¡Qué increíble! Ya ves, Juan, me hubieras construido un robot que me hiciera la tarea. Bueno, estaría bien saber más al respecto, ¿no creen? Así es, Raulito. ¿Y con qué constructor de robots, Juan? Está muy, pues, muy revolucionario ese sueño, muy bien. Sí, maestra, bueno, a mí me hubiera encantado dedicarme a eso, pero pues creo que ya no se va a poder, ya no va a ser posible. Ay, ¿cómo crees, Juan Carlos? Claro que se puede, nunca es tarde para aprender nuevas cosas, sobre todo cuando se trata de nuestros sueños. Y para muestra, déjenme les comparto un video donde podemos ver a niñas y niños armando sus robots. ¡Guau! Niñas y niños construyendo robots. ¿Es en serio? Ay, sí, lo quiero ver, lo quiero ver. Muy bien, pues, entonces, vamos a verlo. ¡Corre video! Nos acompaña Rafael Morales. Rafael es el director de este proyecto. Gracias, Rafa, por estar aquí en De Todo. Muchas gracias, Alexia, gracias por venir a conocer este proyecto. Cuéntanos en qué consiste. La robótica hoy en día es un tema imprescindible, en las escuelas, en la formación, pero desde la niñez. Electrónica Junior es un proyecto que nace hace cuatro años. Asistimos a las escuelas porque llevamos un modelo educativo. Es un modelo que nosotros desarrollamos en base al trabajo técnico y al desarrollo de valores. La electrónica, mecánica y programación van generando, ellos desarrollen proyectos desde componentes básicos hasta proyectos controlados por Bluetooth, proyectos controlados por aplicación de celular, etc. No solamente es como la posibilidad de que ellos puedan desarrollar proyectos, sino que puedan empoderarse como niños creadores. Ellos pueden saberse, niños que pueden ser agentes de cambio en su comunidad. Tenemos niños que han tomado el taller con nosotros desde siete, ocho, nueve años y luego van a su colonia, a su escuela, a su comunidad y apoyan a los maestros, apoyan a los niños o enseñan lo que han aprendido. Tenemos también algunos lugares como sedes abiertas, les llamamos casas de cultura, plazas comerciales, museos, librerías, inclusive hasta en parques hemos dado talleres. Básicamente nos desenvolvemos en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Vieron? Estaban armando sus robots, esos niños. ¡Qué divertido! Sí, Raulito, se ve que aprendieron mucho y se divirtieron al máximo. Estudiantes que nos ven desde casa, en la página 74 de su libro de lengua materna, encontrarán una tabla como la que se muestra ahora en su pantalla. Y podemos irla completando con lo que comentamos. ¿Les parece? Juan Carlos, ¿nos ayudas a describirla? Claro que sí, María, con mucho gusto. Pues tiene cuatro columnas. Bueno, y lo que ya vimos es que la primera dice tema. La siguiente, razones por las que les gusta saber más acerca del tema. La tercera, personas a las que se les podría preguntar sobre el tema. Y la última, razones de dicha elección. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Atendiendo lo que nos acabas de contar, ¿qué escribiríamos en la primera columna? Yo, 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 María, yo, 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 yo quiero contestar. Mire, pues deberíamos escribir robótica. Porque escuché que en el video así mencionaron que se llamaba. ¿Está bien? Está perfectamente bien, Raulito. Pusiste mucha atención. Ahora, Juan Carlos, ¿por qué te gustaría saber más acerca de la robótica? Pues, la verdad, porque me gustaría diseñar y construir robots que le ayuden a las personas. Muy bien, Juan Carlos, sí. Qué padre, ayudar a los demás siempre es muy importante. Siguiente pregunta, Juan Carlos. ¿A quién crees que podemos preguntarle sobre este tema? Pues, yo he escuchado que quienes se dedican a esto son ingenieros e ingenieras en robótica. Eso sí, para ser más exactos. Excelente. ¿Y por qué crees que entrevistar a un ingeniero o una ingeniera en robótica es lo mejor para saber del tema? Pues, porque es un especialista. Podría ayudarnos a dispersar nuestras dudas explicando el proceso del diseño y creación de un robot. Sí, y seguramente vas a ver muchísimo de electro, electro, electrónica. Sí, sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, Raulito. Lo dijiste perfectamente bien, Raulito. Y sí, sabría mucho de electrónica y de muchas otras cosas. Ahora, si atendemos lo que hemos comentado, ¿cómo quedaría entonces esta parte de nuestra tabla? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Bueno, perfecto. La primera parte de la tabla creo que ya nos ha quedado muy, muy, muy bien, ¿no? Y me parece que ahora... Bueno, María, ahora creo que es tu turno de contarnos qué es lo que te gustaría ver, qué te hubiera gustado hacer de grande. ¡Uy! Sí, cuéntanos. Pues, miren, a mí me hubiera encantado ser paleontóloga porque me gustan mucho los dinosaurios. Y también porque mi papá tenía un, pues, un libro de animales prehistóricos que habitaron en el territorio que hoy ocupa nuestro país, que es muy lindo e impresionante. ¡Animales prehistóricos! ¿Prehistóricos? Sí, Raulito. Sí, exacto. Sí, Raulito, prehistórico, lo dijiste bien. Es decir, los dinosaurios de todos tipos y tamaños. Dinosaurios terrestres, acuáticos, voladores, carnívoros, herbívoros, grandes, pequeños. ¡Uy! Mira, solo con mencionarlo vienen a mí las imágenes del libro que se me quedaron grabadas en la mente y es que en verdad me encantaba este libro. Hasta me imagino dentro del libro, se imaginan yo ahí caminando entre los dinosaurios así, intentando esquivarlo, que no me pise. Corriendo, creo. Sí, entonces sí te gustaba muchísimo. A ver, ¿qué día me lo prestas? Por favor, si te lo presta tu papá también. Sí, estaría genial. Y según recuerdo, bueno, dices que es un libro de dinosaurios que habitaron en nuestro país. ¡Ay, no, no, no! Dinosaurios en nuestro país. No, 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 no. Pero ya no hay, ¿verdad? No te preocupes, Raulito. Los dinosaurios se extinguieron hace mucho, mucho tiempo. Y sí, Juan, el libro hablaba de los dinosaurios que alguna vez caminaron en el territorio mexicano. Ah, bueno, ya me había espantado. Bueno, pero solo muy poquito. Es que suena muy interesante saber de los dinosaurios que habitaron nuestro país. ¿No creen? En efecto, Raulito, como es el libro existen muchos, además de revistas y enciclopedias que nos brindan información al respecto. Y también he encontrado videos como uno que vi recientemente. Es más, ¿quieren ver un fragmento chiquitito? Sí, 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 María. Sí. Si es tan interesante como es tu libro, bueno, seguramente nos va a encantar. Vamos a verlo. Un dinosaurio es un vertebrado con características únicas en su cráneo y cuello. En sus brazos solo tiene movimiento vertical, pelvis hueca, huesos torcidos en las patas y un gran tamaño corporal en la mayoría de las especies. Y la otra característica tan muy importante es que eran digitígrados, caminaban así. Oye, ¿cómo los pesos tan grandes que tenían estos animales en puntitas? Sí, te lo permitían hacer porque los huesos, como te comento, son torcidos. En México se han encontrado especies endémicas de estos animales. Los principales estados en donde se han localizado son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y es donde hemos encontrado, junto con Michoacán, restos exclusivos de dinosaurios para México. Pero también se han descubierto, por ejemplo, en Tamaulipas, dinosaurios que ya están asignados a otros géneros de otros países. Las especies que exclusivamente habitaron en México son 10. Algunas de ellas son Cabe mencionar que los dinosaurios con cresta de México, como el Magnapaulia, son los de mayor tamaño de Norteamérica y probablemente rivalicen con los de China como los más largos del mundo. La paleontología y geología son las ciencias encargadas de estudiar aquello que alguna vez existió. Cuando lo preparas y lo estudias, lo vuelves a la vida. Un paleontólogo no mata, un paleontólogo resucita. ¡Guau! ¡Qué padre! Entonces, por lo que entendí, se han encontrado restos de dinosaurios en varios estados de la República Mexicana. ¡Qué emoción! Exactamente, Raulito. Y qué emocionante que, bueno, hasta me dieron ganas de seguir investigando al respecto. ¿Cuántos dinosaurios? Mientras tanto, ¿qué les parece si seguimos completando nuestra tabla? De acuerdo a lo que hemos visto y comentado, ¿cuál sería el tema? Los dinosaurios. Sí, ese sería el tema. Bien, Raulito. Aunque, bueno, eso no estaba muy difícil, ¿eh? Te tocó una sencillita. Sí, ahora es tu turno, María. ¿Y por qué te gustaría saber más acerca de los dinosaurios? Ah, pues para comprender más acerca de su forma de vida y descubrir más especies y sus características. Los dinosaurios son tan fascinantes que hasta parecieran salidos de la fantasía. Sí, eso es muy cierto. Y al investigar, ya sea leyendo un libro o observando un video, aprendemos nuevas cosas. Por ejemplo, yo nunca había escuchado de que existiera una especie de dinosaurios llamada Belafronzi coahuilensis. Ah, guau, ¿no? Que, bueno, seguramente fue nombrada así porque era una especie que habitó en el estado de Coahuila. Muy bien, Juan Carlos. ¿Y qué escribimos en la siguiente columna? ¿A quiénes podremos entrevistar para saber más sobre los dinosaurios? Ah, yo también me hice esa respuesta. Está facilísima. O sea, podríamos preguntarle a un dinosauriólogo. ¿No? ¿A qué? No, no, es broma, es broma. Es que puse atención al video y escuché que dijeron que los expertos en conocer sobre los dinosaurios son los paleontólogos y también los geólogos. ¿Eh? Para que vean que sí puse mucha atención. Muy bien, Raulito. Se ve que te interesó muchísimo el tema de los dinosaurios, ¿eh? En efecto, muy bien contestado. Felicidades. Y por último, ¿por qué entrevistaríamos a un paleontólogo? Ah, pues porque, como dice el video, la paleontología y la geología son ciencias encargadas de estudiar aquello que alguna vez existió. Sí, eso era justo lo que yo iba a contestar, pero me ganaste, Juan. Ay, perdón, Raulito. Bueno, y ahora que lo pienso, a ti, Juan, te gustan mucho los robots y a ti, María, te encantan los dinosaurios. Si trabajaran en equipo, serían capaces de crear un fabulosísimo robot dinosaurio. ¿A poco no estaría increíblísimo? Sí, sin duda eso estaría fenomenal. Pero, Raulito, vamos a pensarlo primero. Pero bueno, nuestra tabla ya se está completando. Vamos avanzando muy bien en nuestra clase del día de hoy. Sí, pero hay alguien que no nos ha contestado qué quiere hacer cuando crezca. Un niño muy inteligente y muy ocurrente y muy participativo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Inteligente, ocurrente, participativo. Sí, fue eso que dijiste, ¿verdad? Sí, sí, Raulito, tú no nos has contado nada y a nosotros ya nos sacaste toda la sopa y tú no has dicho nada. Así que es tu turno. Platícanos, seguro los niños y las niñas que nos están viendo también quieren escucharte. ¿Qué quieres ser de grande, Raulito? Pues a mí siempre me ha gustado mucho y me ha inquietado el espacio. Disfruto muchísimo ver las estrellas y la luna. Y, ¿saben? Cuando iba a visitar a mi familia, a Hidalgo, por las noches con mis primos, mirábamos el cielo despejado y se veían unas estrellas increíbles que no podíamos ni contar. Oye, es muy cierto lo que nos cuentas, Raulito. En el interior de la República el cielo se ve distinto, así clarito, 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 clarito. Y parece que los astros brillan aún más. Sí, de manera que supongo te quieres dedicar a algo referente al espacio, ¿no, Raulito? ¡Sí! Y más aún porque, ¿qué creen? Hace ratito les contaba que encontré en mi casa un libro muy bonito con muchas lecturas. Después descubrí que era de mi mamá cuando iba a la primaria. ¿Lo pueden creer? ¡Órale! ¡Ay, Raulito, qué bien! Oye, ¿y te gustó alguna lectura de ese libro? Sí, me gustó una que se llama El Principito y el Zorro. Y se las traje. ¿La quieren? ¿Quieren que la leamos tantito? ¿La pueden leer? Claro que sí. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si yo soy el zorro, Juan Carlos, y tú eres el principito? Me parece perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, contestó muy atento el principito. Se dio la vuelta, pero no vio nada. Estoy aquí abajo, dijo la voz bajo el manzano. ¿Quién eres? Eres muy lindo, dijo el principito. Soy un zorro, dijo el zorro. ¿Y tú eres un hombre? Los hombres tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. A mí me gustan las gallinas. ¿Y tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Yo busco amigos. Ay, ¿a poco no les encantó? Me sentí muy identificado con el principito, porque a mí también me gusta tener y hacer muchos y encontrar muchísimos amigos, muchísimos. Sí, es una muy, muy, muy linda lectura. Pero, ¿sabías que es solo un pequeño fragmento que forma parte de un libro, Raulito? Sí, y apenas terminé de leerla. Corré con mi mamá a mostrársela. Y la leímos juntos y entonces ella me comenzó a contar sobre el libro. Me dijo que el principito vive en un asteroide que se llama B612. Sí, tú y tu mamá, Raulito, tienen toda la razón. El principito es un libro bellísimo. Todos niños y niñas, mujeres y hombres deben leerlo alguna vez. Y qué bueno que tú ya hayas comenzado. Sí, le pedí a mi mamá que antes de dormir siempre leamos un pedacito de libro. Pero, ¿saben? Cuando mi mamá me dijo que según el libro el principito vivía en un asteroide, yo no sabía que era un asteroide. Ah, ¿no? ¿Y qué hicieron? No, pues investigamos en una enciclopedia y así me quedó mucho más claro. Y por eso ahora me gusta mucho más el cielo y las estrellas y ahora los asteroides. Y entonces supongo que lo que quieres ser cuando crezcas es... ¡Un astronauta! Sí, quiero ser un astronauta para viajar por el espacio en busca de conocimientos y, bueno, también de amigos, como el principito. Muy bien. Muy bien, Raulito. Pues aprovechemos lo que nos dices para completar la última parte de nuestra tabla. ¿Qué les parece? Vamos a ver la columna, Raulito. ¿Por qué te gustaría saber más acerca del espacio? Pues porque quiero saber cómo es viajar al espacio, a la Luna, los planetas y los asteroides, o sea, de todo el espacio exterior. Muy bien, Raulito. Y entonces ahora nuestra siguiente pregunta. ¿A quién crees que podamos preguntarle sobre el tema? Pues a un astronauta o a una astronauta. Sin duda sería increíble poder platicar con uno. Indudablemente sería fascinante. Y ahora veamos la última columna, Raulito. ¿Por qué razón entrevistarías a un astronauta? Porque, pues, ¿quién mejor que un o una astronauta para saber del espacio? Deben ser todos unos grandes expertos en el tema. Uy, de verdad que sí. Son personas muy, muy, muy admirables por toda su capacidad y conocimiento, Raulito. Ay, ojalá llegue a conocer algún día a uno o a una astronauta. Les preguntaría si es posible viajar en un asteroide. Ay, ¿qué tal que ahí me encuentro al principito? Sería increíble. Me parece que esa misma pregunta ya la hizo alguien, Raulito. Y miren nada más quién la respondió. Los invito a que observen el siguiente video para descubrirlo. Pongan mucha atención. Soy Ega Vallejo y me pregunto si se puede viajar a un asteroide. De hecho, la NASA, en diciembre de 2014, realizó la primera prueba de su nuevo vehículo espacial, la cápsula Orión, que se va a utilizar dentro de pocos años para llevar astronautas a la Luna a un asteroide que se pondrá en órbita lunar a tomar muestras del asteroide para fines científicos y más adelante, con algunos aditamentos, la misma cápsula Orión, que es la nueva nave emblemática de la NASA, servirá para ir a Marte. Así es como la NASA maneja este nuevo vehículo espacial, la cápsula Orión. Es para seguir explorando el espacio profundo para regresar a la Luna, visitar asteroides y llegar dentro de 20 años al planeta Marte. Impresionante. Raulito, ¿viste eso? Es el mismísimo doctor Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano en participar en una misión espacial. ¡No lo puedo creer! ¿Escucharon lo que dijo? ¡Wow! Yo quiero ser uno de los astronautas que viajen en la cápsula Orión con rumbo a la Luna. Un asteroide. Y al planeta Marte. ¡Wow! Ya está más que decidido. Voy a ser un astronauta. Eso está genial, Raulito. Y sin duda podrás llegar a ser el mejor astronauta del mundo. Ya lo verás. ¿Verdad que sí? ¿Me van a ayudar? Sí, ¿verdad? Por favor. Por supuesto que te vamos a ayudar, Raulito. Y vamos a seguir investigando sobre el espacio exterior y también aprender más acerca de los astronautas. Pero eso será en las clases siguientes. Mientras tanto, mostremos cómo quedó nuestra tabla. Cabe mencionar que el número cuatro puedes completarlo tú, estudiante que nos acompañas desde casita. ¿De acuerdo a algún tema de tu interés o a partir de lo que tú quieras hacer cuando seas grande? Sí. María, ¿podemos cerrar la clase haciendo un breve recuento de lo que aprendimos hoy? Me parece excelente idea, Juan. El día de hoy identificamos una forma en que podemos seleccionar temas de nuestro interés, pues a partir de nuestros gustos, inquietudes y lecturas que hayamos realizado. También identificamos en los temas de nuestro interés, bueno, aquellos aspectos en los que podemos profundizar más, ya sea investigando en diferentes fuentes o recurriendo a una entrevista con un experto, como lo pueden ser ingenieros, paleontólogos y astronautas. ¡Consté! Ya quedamos en que me van a seguir ayudando a investigar más acerca del espacio. ¿Eh? No se les vaya a olvidar, por favor. Es muy importante para mí, para mi futuro. ¿A poco no les gustaría decir que ustedes conocieron a Raulito, el gran astronauta? ¡Obvio! Por supuesto que sí, Raulito. Pero eso será hasta la próxima clase. Muchas gracias a ustedes por esta sesión. Nos vemos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Preguntemos ¿Qué quieres ser de grande? de lengua materna español de cuarto grado. Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes a movernos un poco. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya quedo con... ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gob.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.